Me fregaron ayer ¿Quién lo fregó ayer? Yo estoy solo, no estoy aquí ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Venga, cuénteme Un señor vino aquí pues, yo le pedí el favor que me llevaba allá con don Felipe Lapoye ¿Quién es don Felipe Lapoye? Me llevó, me dijo, me sacó para el camino, va ¿Lo conoces el carro de Panam? Sí, conozca Yo te voy a hacer la campaña, cuando pase el carro, te voy a hacer la campaña, entrar y andate solita, y andate tu mandada Y yo no me voy y me... ¿Y se fue usted? No, yo no fui Hacerme campaña Si me entre para el carro, me entre yo, usted tiene que ir atrás de mí, le dije yo Yo creo que yo no puedo caminar en las calles, ni entrar allá con don Felipe, le dije, ah Bueno, está bueno pues, te voy a hacer la campaña, se fue conmigo, estoy hablando, ahí está Entonces, ahí llegué, me salí de moler, me vine Si fue entonces Me salí para el camino, me dije, aquí venite, aquí venite, allá está el piegrin, allá vamos a parar Porque hay mucho sol, allá un poco hay sol Don está bien, está haciendo, lo que pasa es que viene el bus, me lo traje, este me lo traje, no lo pasó, se vino Pero dice que saber de aquí, no sé, solo Dios puede saber si de verdad hablo o está mintiendo la palabra Dice que está llena, dice, no puede meterse gente, dejó de echarle ayudando, rum, pasó Y yo parada ahí, el señor se enojó Eh, mira, pasó acá, el bus no nos llevó Eh, mira la hora, eh, me dejó, me dejó un prueba ahí Pero, pero ve Pero si la trajeron de regreso hasta su casa No, nanti, quien me trae, lo grite una vez Y solita se vino usted a la calle No me vine, ahí estuvo parada Y a quien se la llevó, ahí la dejó en la calle Si fue, el, miren, el, el, el pruebo que me dejó tirada en la calle En la carretera, doña Leona, esa es carretera La gran puta Ay, llorando estoy yo en la calle Y no soy el que no miro yo Y que voy a hacer, ni, no me voy a ir yo a mi ojo, está escurrido No, mira mi camino, ni Mejor no, aquí me pare, ya, donde está la agua que vende verdura Eh, un tal pie grande, pues El señor me dijo, no tengas pena, yo tengo moto Ahí, y es recomendada, ya, y no tengas pena, voy a ir a traer, te vengo Te vengo a traer, te vas atrás de mí No tengas pena Eh, y quien maneja, y yo manejo, si mi compañero no sabe manejar Y, me quedé para ahí, ya esperé unas, ya va a ser media hora estoy ahí No hay que nadie me traiga Y ahora que voy a hacer, y lo grite un, un cinco pa' todos de ahí, ni, no, no me contesta Ay, me, yo, me, me muere de hablar pa' todos, no me hablo Ay, ahora que voy a hacer, y no hay que nadie, y le hablé, que es el, el sirviente del molín Ay, no, y yo estoy haciendo oficio ¿Y quién la trajo? No, no puedes salir, no te voy a hacer la campaña, me dijo ¿Y quién la trajo para la casa? Eh, ahí estoy parada en el camino Y, y ya son a las tres, estoy parada en el camino, mira Eh, le hablo uno, no quiero, pa' todos, no quiero ¿Y quién hizo favor de traerla? Entonces, es que, es que hay otro muchacho, eh, un hombre, un señor, ya tiene, ya tiene hijo Pero hay muchachos todavía, entonces, está oyendo, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando del sirviente Eh, yo no, yo no voy Y el, y el señorón anda ahí, pues, me, se juelve Yo creo que el señor, solo me dejó dicho algo ahí, y para mí, si yo voy a, a sirve Para oír palabras, no se voy a creer yo, pero no Montó cárcel, fue para su casa Eh, y yo parada ahí ¿Y quién era el señor? Media hora estoy ahí ¿Y cuándo, cuándo voy a venir? Acá es que está un, un vecindad ahí, hijo de, y una señora de vecinos, vive por allá, ve Está parada ahí, cuando salió, está oyendo, ¿qué estoy hablando? Ay, la, la león está parada ahí, quiere que lo van a ir a dejar en su casa, y no hay que nadie Vení, 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 yo te voy a hacer la campaña Te voy a encaminar en, en la, en la calle Vamos para tu casa, me dijo Eh, vino, te pato ahí Eh, agarrar a su mano, le agarré a su mano Eh, un, un vecindad, hijo, y una señora, pero, uh, así me trajo No me regañen, no me dicen nada Aquí está el camino, aquí, así me dicen Yo aquí, él adelante, aquí va, aquí va, aquí va, venito recto Pero, ¿y quién la sacó de la casa? El señor, ¿pero qué señor es? ¿Pero qué señor es? Me lo sacó aquí, es que yo le estoy pidiendo, por favor ¿Pero qué señor es? Está bueno, pues, me dice, fue Y con él lo cayó mal, porque el, el bus no nos trajo, está bien Todo el que hizo, me dejó ahí, mejor puedo pasar, me voy pa' mi casa, pero no me dijo Mmm Se dejó el agro y yo ¿Y usted dónde fue, el molino? Sí fue Híjole Y, casi que, hice el, el gran campaña, el otro me hice, la traí para acá Ay, gracias, le pregunté, ¿cómo te llamás? Ella, yo soy, Julán, yo soy hija, la señora, el que está allá, ven Ah, mi, mi señora es, se llama, se llama esta palabra Ah, bueno, yo tengo que desconfiarme bien más Y, me agarró el camino así, pero, por agradado, me entré aquí, mira Y, aquí está la mesa, aquí quedaste, y ya es poquito, entras en tu casa, mira Me voy a poner el suéter, para que ya no la dices Ah, sí, ya, llorando estoy yo en la calle Pero, ya lo ve, no se vaya con cualquiera a la calle, no todos le tienen paciencia Son mala gente Todas las personas le tienen paciencia Miran, la señora que vive ahí, ven, mi vecino mío y Dios Venita León, yo voy a venir, te voy a llevar y te voy a venir a dejar y Y, yo le di, sentate ahí, me esperas que no estoy lista Ah, está bueno, se sentó ahí Ah, sí, doña Sandra le tiene paciencia a usted Sí, sí Y, yo estoy lista Ah, bueno, vamos, te vas a adelantar de mí Está bueno, me dijo Ay, que aquí está, aquí está el camino, aquí va, aquí va Todo bendito Va Y, me llevó para arriba No vamos a pie Eh, yo en carro te voy a caminar como cuesta a pie, mi hijo Pero Pero en carro nos fuimos Ah, pero escúchame Y el bus de ayer nos llevó con el Señor, nos cobró Ah, pero escúchame A mí Y el Señor No, no vale nada Diz la ayuda Ah, pero por eso escúchame No todas las personas le tienen paciencia Y por eso las personas Es muy enojante Pero por eso las personas que le ayudan a usted Usted no debe hablar mal de las personas Si las personas le ayudan Que bueno Gracias a Dios Y agradezca que las personas le ayudan Usted no tiene que Usted no tiene que estar hablando de las personas Ni estar enojándose con ellas Si hay más personas que le traen comida Usted tiene que darle gracias a Dios Usted tiene que ser agradecida Porque ya lo ve que no todos le tienen paciencia Y los que le tenemos paciencia Estamos ahí con usted Si Esa es la canela que a ella no le gusta Deja que esta canela No la sacas Ah, bueno Es un poquito Si Y Leo la vino a ver Ven pues Me dijo Me dijo que no tengas pena Te voy a traer tu maíz Te voy a traer lo que querés Mañana ven No hay nada El supo que yo la lleve al hospital No Dos veces El supo que yo la lleve al hospital Ah, a mi? Si, el supo que fuimos al hospital cuando la picó el alacrán Ah, tal vez Si, no se Si, supo si yo le dije Porque el me pregunto por usted El sabía quien la llevó al hospital Y me dijo que la iba a venir a ver Si Pero yo le estoy preguntando Y el Le regotea bien Si Lo vacié Lo vacié bien Lo vacié completo Aquí está su pan ¿Quién? Ya no, ya no tiene Ah, si puede Si me di No tengas pena Te voy a traer tu pan Te voy a traer tu maíz ¿Cuántos libros querés? Seis libras le di Siete libras No tengas pena A las once estoy aquí Ayer fue Pasó las once Son a las dos La una Ninguna Tal vez estaba ocupado Porque como también trabaja De otra cosa ¿Usted quiere trabajar? No sé de qué trabaja doña Elena Pero tal vez estaba ocupado Entonces No hay nada Esperen, no hay nada Es que recuerden que no todas las Yo pan quiero que se terminó Se terminó el pan Que se acabara Que traste Ah, pero ahí hay pan Oye, no hay pan Pero ahí hay pan Estoy esperando yo ¿Usted western Tipo Democrats ¿No hay afresales?